Muy lento y muy fuerte Día, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir a día Devuélveme la de Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Mi vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir a día Devuélveme la de Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Mi vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Tú, llegaste a mi vida para enseñarme Tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé 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 Me interesa De nuevo hago el tiempo que es para ti Y hoy estoy mejor sin ti Hoy, de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que vas y lo que doy El mío queda espacio para ti El tiempo y son las 8 me comprendí Las cosas no se ceden porque sí No he vivido la persona que pensé Que creí Que me perdí Me aceptan y luego te arrepientes Ya no tiene caso que no intentes No me quedan ganas de sentir Y llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate el que mide el otro papel Mientras mucho el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate el que mide el otro papel Mientras mucho el tiempo que perdí Mientras mucho el tiempo que perdí El diablo Y así